Bueno, hoy conocerán un poco más de la playa de Puerto Jiménez, la Palma Playa Blanca. Conocerán un tour en vivo, al cual es la zona más turística de la península Osa. Comenzamos a grabar, suscríbanse, tendrán nuevas playas, nuevos paisajes. Todo lo más hermoso de la naturaleza, fauna de la zona. Gracias por la suscripción. Suscríbanse al canal. Verán nuevos documentales de la zona. Hermoso paisaje. Playa Blanca, Puerto Jiménez. A las 11 de la mañana. Un pura vía ahí. Pura vía Costa Rica. Estaremos viajando próximamente a las playas más cercanas de esta península Osa. Y de repente nos vamos para Cancún. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer.